Vamos a abrir canal26.com para compartir con ustedes una noticia sobre estos dichos del Papa Francisco. El Papa Francisco denunció un presunto caso de corrupción en el gobierno y para nosotros, ¿cuánto hay? El pontífice sacó a la luz dichos de un emprendedor internacional que pretendía hacer una inversión en el país, aunque evitó precisar nombres. El Papa Francisco expuso este viernes un episodio de corrupción por parte de un funcionario del gobierno que habría tenido lugar recientemente, aunque evitó precisar nombres. Me contaba un emprendedor internacional que estaba haciendo en la Argentina unas inversiones de extensión de eso que ellos estaban llevando adelante y fue a presentar al ministro un nuevo plan de nuevas extensiones. El ministro lo atendió muy bien y dijo, déjenmelo, ya lo van a llamar, narró el sumo pontífice. Y agregó, al día siguiente, el secretario del ministro lo llamó, le dijo que si podría pasar en dos días, así le entregamos el permiso. Pasó, le entregó los papeles y la firma. Y cuando él, el emprendedor, se estaba por levantar, le dijo, ¿y para nosotros cuánto? El Papa Francisco denunció un presunto caso de corrupción en el gobierno. Aquí lo vemos en canal26.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!